Hola hola bandita, como les está tratando la vida, espero que bien, en el video de hoy, les voy a contar mi historia, a Brody Lazo cuando una madre con derecho, me quiso quitar mi laptop nueva, y hizo todo un escándalo por ello, esto pasó hace unos años atrás, yo ese día me encontraba con mi familia en la casa, mi hermana y yo estábamos en nuestros cuartos, y por mientras, mis padres charlaban en la sala, y entonces la Roberta me dijo que todo el problema que se estaba generando, hizo enojar mucho a su hermana, así que le dio una madriza a todas esas Karens que no dejaban de molestarla, vaya, que sorprendente, hubiera querido estar ahí para verlo con mis propios ojos, y yo que pensaba que su hermana era una persona tranquila, y si lo es, solo que cuando la hacen enojar hasta su límite, se pone en modo insana, jajajajaja, mientras ellos conversaban, mi hermana mayor estaba teniendo una clase de su universidad, y yo me encontraba viendo unos videos del panista y los Zetas en mi celular, jajajaja, estos videos son muy buenos, voy a dejar mi like, y le comentaré, buen video mi pana, me gustó cuando la Karen recibió su merecido, ok, esperaré a que suba video unos días, y por mientras, me pondré a hacer mi tarea en la computadora, mientras yo me encontraba haciendo algunas cosas en mi laptop, en eso tocaron a la puerta, y resultó que era nuestra nueva vecina, la cual era una madre con derecho, pero en ese momento no lo sabíamos, xd, hola vecinos, como están, no es por molestar, pero pueden cuidar a mi príncipe por unas horas, claro que si vecina, usted puede confiar en nosotros, pero, su hijo es un chico tranquilo, como dijo, por supuesto que si, mi bebé es un pan de dios, y no le haría daño a nadie, ah bueno, así pues si, pasele un rato vecina, gracias vecino, pero que sea rápido, que ya me tengo que ir, mientras mis padres hablaban con la vecina, su hijo estaba muy inquieto, y no paraba de ir de un lado para el otro, hasta que se subió al segundo piso, donde se encontraban nuestros cuartos, y primero fue al cuarto de mi hermana, oye, que buena computadora tienes, me la podrías prestar un rato para jugar, hazme caso morra, te estoy hablando, ay, pero quien eres tu, de seguro debes de ser uno de los amigos de mi hermano, vamos, sal de mi habitación, que ahora estoy en clases, que insolente eres, mejor me iré para otro lado, en ese momento yo seguía haciendo las tareas en mi laptop, cuando el mocoso con derecho entró a mi cuarto, que bonita laptop tienes, me la podrías prestar, what the fuck, quien eres tu, y como entraste a la casa de mis padres, soy el hijo de mi mamita, y nos acabamos de mudar, pero eso no importa, me vas a dar tu laptop, no niño, mi computadora es nueva, y aparte, yo no te conozco, así que hazme el favor de salir de mi cuarto, yo no me iré sin que me prestes algo, dame aunque sea tu celular, que no niño, entiende el significado de eso, y ya sal de mi cuarto, si no me lo das, voy a llamar a mi mamá, uy si, mira como tiemblo, gracias vecinos, fue una bonita charla, pero ya es hora de que me vaya a pedir unas cosas prestadas, jajaja, mamá, pero que está pasando ahí arriba, porque mi príncipe está gritando, ahí voy mi bebé, el grito del mocoso con derecho era tan pero tan irritante, que quería que ella se callara, pero, no sabía lo que estaba por venir en ese momento, así que mejor les muestro lo que pasó, que le has hecho a mi bebé mocoso de laverno, nada nada, solamente le dije a su hijo que no le iba a dar mis cosas, y quien te has creído tú para negarle sus deseos a mi bebé, esa no es la forma de tratar a una hermosura como él, así que dale tus cosas, pero yo haría, no lo voy a hacer señora, a mis padres les costó mucho poder comprarme todo esto, y no puedo arriesgarme a que su hijo les haga algo, por favor, entienda, eres un mocoso malcriado que no respeta a sus semejantes, no te mereces tener todo eso, como tus padres te criaron así, señora, yo estoy siendo amable, y le estoy pidiendo comprensión, y aquí la única que se está comportando mal es usted y su hijo, como has dicho, que yo que, sabes, no pienso soportar más tus insultos, así que como compensación por lo que me hiciste, me llevaré estas cosas para mi príncipe, suelte mis cosas vieja loca, no dejaré que se llegue, suelta, vámonos hijo, no te juntes con esa chusma, si mamita, chusma chusma, ay mi nariz, no, no puedo dejar que esas malas personas se salgan con la suya, tengo que levantarme ya, y como está vecina, ¿qué fue lo que pasó ahí arriba? mamá, esa Karen y su hijo se están robando mi laptop y mi celular, ¿qué hicieron qué? claro que no, esto no lo voy a permitir, activando salto de la chanclama magistral, ahhh, ¿a dónde pensaba escaparse señora? pero quien se cree usted para habernos tacleado de esa manera, toma golpe en la maceta, ahhh, ahhh, esa señora acaba de agredir a mamá, no puede permitirlo, llamaré a las autoridades ahora mismo, señor, acabo de recibir una llamada sobre unos disturbios en la villa de Champ City, en estos momentos todo el personal está ocupado, ¿qué podemos hacer? ya sé, manda al novato, igual, esa zona es tranquila, a ver, a ver, ¿qué está sucediendo aquí? ya llegó el agente de la ley para poner el orden, esta mujer nos está haciendo problemas oficial, ella vino a dejarnos a su hijo en nuestra casa para que lo cuidáramos, pero luego le terminó robando sus cosas a mi hijo, esto no se puede permitir, debe arrestarla inmediatamente, ¿eh? espere señora, primero tengo que recabar los testimonios para poder hacer algo, a ver usted, dígame su versión de los hechos, oficial, estos malhechores le quitaron sus cosas a mi hijo, pero este hijo de su mamá, le dio una madriza a mi bebé, oiga, pero que hace vieja loca, eso es falso, así que no esté agrediendo a mi hijo, no le gustaría que alguien le esté dando de madrazos a su hijo, señor oficial, yo le voy a contar las cosas tal cual como sucedieron, él tiene la culpa de todo, así que al que debe llevarse es a él, vieja, digo digo, deje de hacer eso, o si no me la llevaré a usted, ya ya, me calmaré, por supuesto que no, jajajaja, después de los tres madrazos que me había dado la Karen, aún tenía fuerzas para poder responder, pero cuando iba a hablar, otra vez la Karen me dio un madrazo, y ahí fue donde mi madre se ultra enojó, y se puso en modo insana, ya te la dejé pasar varias veces, pero ahora si te las verás conmigo, nadie le hace eso a mi hijo, ja, mira cuánto miedo tengo, de seguro ese cuerpecito no tiene nada de fuerza para enfrentarme a... 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 ¿Te piensas que me vas a ganar con alguna de esas técnicas tuyas? Mira cómo te he dejado en poco tiempo, yo soy la mejor madre con derecho, y nadie puede conmigo, guajajajaja... Esto es para que aprendas a meterte con alguien de tu tamaño, ¿y ahora qué? ¿Vas a seguir mintiendo, y devolverás lo que te robaste, o quieres que te siga dando de madrazos? Vamos Karen, piénsale, ¿cómo puedo hacer para salir de esta situación? ¿Puedo irme y dejar a mi príncipe atrás? ¿O puedo llevarme las cosas y a mi bebé, bajándome al policía? ¿O, como última opción, podría rendirme, y aceptar que me atraparon? Ja, eso no pasará, nunca dejaré que uno de estos tontos me atrape, hijo, agarra todas las cosas, nos vamos de aquí... Si mamita, a tus órdenes, oye tu imbécil, dame esa mochila... Nunca, después de todo lo que hicieron, ¿te piensas que te voy a dejar? Suelta la... Hazle caso a mi príncipe... Señora, no haga nada de lo que se pueda arrepentir, brindase, y su condena no será tan severa. Usted no se meta, o si no le voy a partir toda su madre... ¿Cállate? No, mamita, respóndeme, ¿pero qué te hicieron? Yo se lo advertí, pero ella no me quiso hacer caso, y ahora, tendrá que responder ante la ley. Después de todo el desmadre que generó la madre con derecho y su hijo, ¿a ellos se lo llevaron a la estación? Vaya, vaya, después de haber revisado algunos archivos, y haber recibido todos los testimonios de los aquí presentes, doy a conocer el siguiente veredicto, por los hechos ocurridos con respeto al robo y agresión a la familia, se le sentencia a pagar una indemnización de 10 mil dólares. ¿Qué? ¿Cómo es posible que tenga que pagar todo eso? Déjeme continuar señora, adjunto a esto, deberá hacer unas 100 horas de servicio comunitario. No, 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 no voy a hacer nada de eso, así que usted, y todos estos tontos, pueden llevarse su sanción, e irse a la chin. Cuide su lenguaje señora, que aún no hemos terminado, nos falta resolver más casos. ¿Qué? ¿Pero de qué otros casos está hablando? Yo soy una santa, y no he hecho nada malo, que se sepa todavía. ¿Qué? Pensaba que no la investigaríamos más a detalle sobre sus delitos, y vaya que son muchos, así que, Jaime, haz que pasen las siguientes víctimas. No, esto no es justo, como hicieron para descubrirme, si yo les dije a esos imbéciles que no abrieran la boca, pero esto no se va a quedar así, me vengaré. Sí, sí, lo que diga, bueno, es hora de chambear. La moraleja que nos dejó esta historia sería, que si algún día una madre o niño con derecho llega a entrar a tu casa, será mejor que ocultes todas tus cosas de valor, y llámenlo más pronto a las autoridades, jajajajaja, y bueno chencitos, espero les haya gustado la historia, antes de irme, les pediría que se suscriban, dejen su like, y comenten lo que más les gustó del hilo, no saben lo que eso significa para mí, bien panitas, con eso dicho, yo me despido, adiós, y cuídense mucho. Deja tu like si te gustan los centos.